Estamos llevando a cabo un encuentro por el mes de las niñezes, sobre todo para mostrar a aquellos que son los derechos de niñas y niños, para hacer algunos juegos que tienen que ver también con actividades de promoción y de prevención de la salud. Así que es fascinado eso, ¿no? Con algunos regalitos, esto está organizado por promotoras de salud, que es bueno que acercan justamente la salud a la comunidad. Estamos en este momento festejando el mes de las niñez, organizamos juegos didácticos, bailes, también trajimos premios para los chicos que participan, y ganan los juegos, repartimos golosinas, todo está hecho por las promotoras, nosotros somos promotoras de salud, trabajamos para que los chicos pasen un buen momento, estén convenidos, divertidos, todo lo hicimos nosotras, son juegos que fuimos pensando y que, bueno, los trajimos a la plaza y le estamos festejando este mes tan especial para los chicos.